Imagínate por un segundo que tú te encontraste la lámpara de Aladín y salió el mago azul, el genio, y te dice, ¿sabes qué? Estoy aquí para cumplir tus deseos. De hecho, no tienen que ser tres, pueden ser todos los que tú quieras en la vida. Pero para yo cumplirte todos los deseos que hayan en tu corazón, necesito darte algunas lecciones, necesito enseñarte ciertas cosas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo que darte 500 lecciones, una por día. ¿Cómo puedo perder el miedo a fracasar? Hoy en Conversaciones de Mindset, mi gente, vamos a estar respondiéndole esta pregunta a Emanuel Pérez PR en Instagram. Y tú te vas a llevar valor también como siempre, así que espero que estés suscrito a este canal si no lo estás haciendo y estás viendo esta pieza de contenido. Ya sabes que tienes que suscribirte, dale clic a la campanita para que las notificaciones siempre te lleguen cada vez que saquemos una nueva pieza de contenido. Y gracias, gracias a todos ustedes por siempre dejar su cariño, su amor en los comentarios, por compartir este contenido. Todo lo que hacen ayuda a que el algoritmo siga llevando este mensaje a más personas y exponiéndole nuestro contenido a más personas. Así que cada like, cada comentario y todo lo que puedan hacer siempre es bien recibido. Bueno, mi gente, seguimos aquí aportándoles valor en Conversaciones de Mindset. Y hoy tenemos esta pregunta que es muy sencilla, pero probablemente la respuesta puede ser muy profunda. Y es que Emanuel Pérez nos pregunta cómo perder el miedo a fracasar. Yo creo que esta es la pregunta que mucha gente debería hacerse para comenzar a tener éxito en sus vidas. Porque probablemente una de las razones principales por las cuales la mayoría de las personas no alcanzan el éxito es por el miedo a fracasar. Y vamos a hablarlo. Pero para hablarlo primero quiero, probablemente has escuchado esto antes, pero si no lo has escuchado quiero que reflexiones conmigo en esto que te voy a contar, esta reflexión. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar, pero hazte la siguiente pregunta. ¿Dónde tú crees que están las mejores canciones que hayan sido grabadas en la historia? ¿Dónde se encuentran los mejores poemas escritos? ¿Los mejores cuadros pintados? ¿Las mejores empresas creadas? ¿Los mejores artistas? ¿Los mejores atletas? Pregúntate dónde se encuentran. La respuesta puede ser, no sé, déjame saber en los comentarios si te vino algo a la mente, algo superficial, pero no, de hecho la respuesta es mucho más profunda de lo que imaginas. Y es que donde se encuentran los mejores atletas, los mejores artistas, las mejores canciones creadas, las mejores películas, los mejores poemas escritos, los mejores cuadros pintados, todo esto, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el cementerio. Se encuentra en el cementerio porque fueron personas que nunca se atrevieron a dar el paso de ir a hacerlo por el miedo a fracasar. Y probablemente se podían haber convertido en los Beethoven de la vida, en los Michael Jackson de la vida, en atletas increíbles como un Michael Jordan de la vida. No sabemos. Y probablemente lo más triste es eso, que nunca lo vamos a saber, porque esa persona por el miedo a fracasar nunca se atrevió a dar el paso. Y yo quiero que tú no seas de esas personas. Te voy a dar un poco de contexto en cuanto a cómo personalmente yo lidié con el miedo a fracasar y qué te puedo aconsejar a ti para manejarlo también. Primero que todo, tienes que cambiar la manera en la que ves el fracaso. Yo he descubierto que cuando tú cambias la manera en la que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Si tú le das un significado distinto al fracaso, tú vas a verlo de manera distinta. Y personalmente yo no veo el fracaso como algo negativo. Porque cuando hablamos de la palabra fracaso, casi siempre lo asociamos con una experiencia negativa. Pero yo quiero que tú te pongas a pensar en lo siguiente. Imagínate por un segundo que tú te encontraste la lámpara de Aladín y salió el mago azul, el genio, y te dice, ¿sabes qué? Estoy aquí para cumplir tus deseos. De hecho, no tienen que ser tres. Pueden ser todos los que tú quieras en la vida. Pero para yo cumplirte todos los deseos que hayan en tu corazón, necesito darte algunas lecciones. Necesito enseñarte ciertas cosas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo que darte 500 lecciones. Una por día. Estamos hablando que te tomaría casi dos años recibir estas lecciones. Cuando se acaben los 500 días, yo voy a concederte todos los deseos de tu corazón. Pero primero, el compromiso es que tienes que recibir con la mejor actitud cada una de estas lecciones diarias. Yo te pregunto, cada vez que pase un día y tú recibas esta lección, ¿cómo tú te sientes mientras se va acercando ese día número 500? Donde vas a recibir todos los deseos de tu corazón. Vas a estar emocionado. Vas a estar entusiasmado. Vas a estar agradecido. Si me explico, tu frecuencia va a ser top. Porque tienes la expectativa de lo que vas a recibir. De ahí nace ese entusiasmo. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el fracaso? Que así lo veo yo. No, el fracaso no es más que una lección necesaria que la vida te está concediendo para prepararte para luego lograr el éxito que tanto quieres. Es todo. Tienes que verlo así. El problema es que cuando yo le pregunto a la gente qué es lo opuesto del éxito, la respuesta inmediata de la mayoría de las personas es fracaso. Y el fracaso no es lo más opuesto al éxito. El fracaso es la escuela del éxito. Es necesario pasar por él para forjarte, para prepararte, para entonces recibir eso que tanto quieres. Es el universo, el universo. Dios es ese genio que te está dando lecciones diarias hasta que llegue el momento en el que estás 100% preparado para recibir. Entonces cada vez que yo fracaso en algo me entusiasmo porque es una lección más. Y vuelvo y fracaso y me emociono porque es otra lección. Y vuelvo y fracaso y me alegro porque es otra lección. Y yo digo, va a llegar un punto en el que yo voy a ver fracasado tanto que mi nivel de preparación va a ser tan alto que la persona en la que yo me voy a ver convertido va a estar demasiado capacitada y demasiado apta para recibir el éxito que hoy anhelo, pero que no estoy preparado para recibir. En otras palabras, ese fracaso es mi preparación. Y yo necesito prepararme. Yo necesito prepararme porque todo lo que yo reciba en la vida para lo que yo no esté preparado, así como me llegue, se me va a escapar. Lo único que voy a saber retener es aquel resultado o aquel logro que yo esté preparado para recibir. Así que yo quiero que tú empieces a ver así el fracaso de ahora en adelante. Cambia tu perspectiva y solo pregúntate cuál es el final de la película. ¿Cómo termina mi película? Pues pregúntate cuáles son tus metas, qué es lo que tú quieres lograr. Pues a lo mejor quieres, no sé, tener una casa valorada en más de dos millones de dólares, a lo mejor quieres viajar el mundo, a lo mejor quieres tener un auto específico, un coche que te guste, que te emocione tener, a lo mejor quieres tener amigos de calidad, relaciones increíbles con diferentes personas alrededor del mundo, ser una figura de influencia, a lo mejor quieres ayudar a tu familia, a lo mejor quieres darle un buen futuro a tu esposa y a tus hijos. No sé, lo que sea que es el final, esa meta que tú quieres lograr, cuando tú realmente esperas recibirla, porque una cosa es quererlo, otra cosa es esperar recibir eso. Yo tengo la expectativa de que lo voy a recibir, por ende actúo en base a esa expectativa, a esa fe de que lo voy a recibir. Y eso lo que me lleva es a lidiar con el fracaso de una manera muy distinta, porque cuando yo fracase, yo entiendo que esto no es final y firme. Yo nunca voy a confundir una derrota temporal con un fracaso permanente. No, yo voy a ver cuál es la semilla de aprendizaje que hay aquí en este fracaso, que yo me puedo llevar conmigo para que en el futuro yo pueda dar el resultado que yo quiero, esa cosecha de resultados que tanto yo anhelo. Pero yo voy recogiendo semilla tras semilla mientras voy pasando fracaso tras fracaso. Así yo no tengo miedo a fracasar, más bien me emociona fracasar. Te lo digo, cuando tú cambias la manera en la que ves las cosas, las cosas que ves cambian. Entonces ya no te da miedo fracasar, ahora te emociona porque sabes que cada vez que fracases más te está acercando a convertirte en esa persona que está preparada para recibir ese resultado que tanto tú anhelas. Y estás emocionado con cada fracaso. Estás entusiasmado con cada vez que la cagues. Piénsalo. El mismo Thomas Alva Edison lo dijo. Él inventó la luz incandescente, es decir, la bombilla. Y tú te pones a pensar y dices, hermano, pues qué cool, el tipo inventó la bombilla. Pero lo irónico es que él dice, yo fracasé más de 10.000 veces antes de inventar el producto final que hoy en día tú y yo conocimos como bombilla. Es más, incluso, no fracasé 10.000 veces, dice él. Yo descubrí 10.000 formas en las que no debía hacerlo hasta que encontré la forma en la que sí debía hacerlo. Así que él le emocionaba fracasar porque descubría nuevas formas en las que no se hacía hasta encontrar la forma en que sí. Entonces, si cada vez que tú fracasas en lo de esta manera, ya no te da miedo fracasar. Más bien te emociona porque el fracaso es equivalente a la prueba que el universo te manda, te envía para forjarte y prepararte. Así que si yo estoy pensando que cada vez que yo fracaso, yo estoy más preparado, cada vez que yo fracaso, si tengo la actitud correcta, obviamente, recibo la semilla equivalente de aprendizaje que hay en ese fracaso, yo me estoy convirtiendo en alguien más preparado, más capacitado. Mi nivel de preparación se aumenta dramáticamente porque estoy aprendiendo todo el tiempo. De hecho, una vez yo escuché esto y me encantó, no hay mejores maestros en la vida que un corazón roto, un estómago vacío y un bolsillo quebrado. En esos momentos es donde más tú aprendes si tienes la actitud correcta. Y eso se puede considerar como fracaso, pero cuando tienes la actitud correcta, vuelvo y recalco, no lo ves mal, lo ves como una buena experiencia de preparación. Y eso es lo que yo quiero que tú comiences a hacer desde el día de hoy. Esto no solamente va para ti, Emanuel, sino para todos los que me están escuchando. Tú que estás aquí, cambia la forma en la que ves el fracaso. Redefine el fracaso en tu mente. Velo como la escuela, el trampolín que te lleva al éxito al final. Y de ahora en adelante ya no vas a seguir sintiendo miedo a fracasar. Más bien vas a estar entusiasmado porque más fracasos vengan. Enamórate de la idea de fallar hasta que te conviertas tan bueno que no hay opción de fallar nuevamente. Va a llegar un momento en el que vas a ser invencible. Solo recuerda esto y con esto me despido. El nivel de éxito que tú alcances en tu vida está determinado por el nivel de problemas y de obstáculos que tú sepas sobrellevar. Así que cada fracaso que tú experimentes lo que estás haciendo es elevar tu nivel de preparación para tú ahora sobrellevar nuevos problemas de un tamaño mayor. Es todo. Así lo he visto yo y por eso he llegado a donde estoy. Así que te deseo lo mismo a ti. Esto fue Conversaciones de Mindset con Elías Valentín. Mi gente nos vemos en la próxima. Recuerda mi gente que a petición popular en este 2024 comenzando el año en que dice mi gente podcast estamos aceptando auspiciadores. Así que para todas las personas que nos habían escrito desde el año pasado queriendo auspiciar este canal de YouTube y todo el contenido que sale a través de este canal puedes hacerlo. La información está en la descripción de este video así que ve abajo para que puedas enviarnos un correo electrónico o hacer una llamada al teléfono que vas a ver en la parte de la descripción. Si tú tienes un negocio una empresa una marca que te gustaría auspiciar a través de nuestro contenido contáctanos para poderte explicar cuál sería el proceso a seguir y que puedas estar aquí apareciendo en todas las piezas de contenido de Elías Valentín el círculo en que dice mi gente podcast y todos los podcasts de este canal de YouTube. Así que estamos atentos les envío un abrazo. Gracias.